yo quiero despedir a la pirámide look, me despedimos por el cargue en el cargue bónamo no, 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 no pueden ver la pirámide es la pirámide vamos a buscar más caritas por favor vamos a buscar hay que dar la pirámide a ti que tiene la pirámide es la pirámide no, puede dejarlo No, 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 no. No, 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 no.